Hola que tal, bienvenidos sean todos ustedes a una presentación más de su grupo con sentido y la química perfecta y dale a la conga presentando el nuevo ritmo de La Vecina y vengan las palmas Dale a la vecina, ponle a la vecina, sigue esta motrita con este ritmo y se anima este ritmo nuevo que ahora está sonando, te invita porque brinca si ya no la está regando Rosa este baile mi vecina, ya deja el cine mi vecina, rosa conmigo mi vecina baila conmigo en la cocina si de ti te gusta invítale a este baile, abraza su cintura para que no se jale dale un beso leve a ver si se atreve, que no es contigo lo que no se debe Rosa este baile mi vecina, ya deja el cine mi vecina, rosa conmigo mi vecina baila conmigo en la cocina esto va a perder la camisa para que se acerque al trojar de sabor con la química la química perfecta ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Uh! ¡Luisito Pérez! ¡Señor Púho! ¡Uh! 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 De la acariciando, quítale la ropa ¡Anda ante que si está el bello! ¡Señor Pérez hará su boca! ¡Végate la fuerte pa' que ella sienta ¡Lo que te gustó desde que se arrepienta! ¡Gózate baile mi vecina! ¡Ya deja el chiste mi vecina! ¡Gózame conmigo mi vecina! ¡Baila conmigo en la cocina! Ponla en algún lado pa' que se acomode Si a ti te gusta como solo ella se pone Si ya está mojada es porque ella suda Sigue que su cuerpo es candela pura Goza este baile mi vecina Ya deja el chisme mi vecina Goza conmigo mi vecina Baila conmigo en la cocina Y así lo baila la vecina Dale mochila Y se va la vecina Y así lo baila la vecina